Los chaneques son conocidos en el sur de México como pequeños duendes traviesos que esconden cosas y que hacen que los niños se pierdan. La leyenda de los chaneques, que esconden cosas o pierden personas, nació desde la época prehispánica ya que son criaturas de la mitología mexicana. La palabra chaneque es una expresión nahuatl que quiere decir los seres que habitan en los lugares peligrosos. Sus atributos, características y morada pueden variar de acuerdo con las tradiciones de las culturas locales. Las leyendas de estos seres siguen vivas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. Estos dioses se dice que nacieron en la cultura totonaca y que después pasó a la mexicana. Los chaneques son los encargados de cuidar los bosques, la selva, los animales silvestres y los manantiales. Se le describe de distintas formas. Algunos dicen que son personas que miren un metro veinte de altura, con los pies al revés, el cuerpo deforme, que tienen cola y carecen de una oreja. Otra descripción los señala como enanos con rostro de niños que aunque hacen movimientos y emiten una voz infantil, evidentemente tienen el rostro avejentado. Para algunos son simplemente niños que hacen algunas travesuras, como lanzar piedra, girarles la cola a los perros, mover hamaca, girar cosas de la cocina y asustar animales. En el área de Tuxtlax, en Veracruz, se dice que hay dos tipos de chaneques. Los buenos, que se aparecen donde habita la gente y los malos, que viven en cuevas, ríos o en los cerros. Los chaneques de esta zona están bajo el mando de Chané, dios de la tierra y el agua, quien vive en el mundo subterráneo y vela por los humanos y castiga a los adulteros. Los chaneques buenos habitan en los cultivos y solo hacen travesuras, sin causar daños. En cambio, los que están en las cuevas, ríos, según cuenta la leyenda, raptan niños y los convierten en sus sirvientes. Los chaneques de Higalgo Tiplán, en Veracruz, se aparecen como niños o adultos, y si los molestás o te portás mal con ellos, te causan enfermedad en el espíritu, que se caracteriza por falta de apetito y desgano. Se dice que un chaneque enojado puede hacerte enfermar y perder tu energía vital. Si te ocurre, debes tratarte un encurandero, quien seguro te hará llevar unas ofrendas para que te quiten el hechizo. Muchas personas le temen a los chaneques, pero otros consideran que solo son espíritus amistosos haciendo travesuras. Pero si tienes niños pequeños y quieres protegerlos, los puedes hacer con ojos de venado o collares de nueces o solo poniéndole la ropa al revés. Si sientes que hay algún chaneque en tu casa que mueve las cosas o hace que se caigan, debes dejarles un dulce o una fruta y verás que se calmarán. Si lo encuentras en el bosque, solo tratarlos amablemente y decirle gracias por cuidarte. Espero que el informe te haya gustado. Dejame en la caja de comentarios si conocías de este tipo de duendes. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!